El director general de Energía y Sostenibilidad de FCC, Eduardo González Gómez, y la directora nacional de ventas de automóviles Citroën España, Asunción Gómez, firmaron el pasado día 7 de mayo en la sede de FCC de Torre Picasso un acuerdo de intenciones con el fin de llevar a cabo estudios preliminares e investigaciones relacionados con el coche eléctrico. Ambas partes han manifestado interés en intercambiar información sobre los vehículos eléctricos de automóviles Citroën España y el proyecto de movilidad de FCC, que consiste en evaluar la tecnología de los vehículos eléctricos, las infraestructuras de las estaciones de recarga y analizar las necesidades de los consumidores finales respecto a la solución de la movilidad eléctrica. Estos vehículos podrían ser utilizados en diferentes actividades de negocio de la empresa y sustituirían a los vehículos convencionales de gasolina, con la consiguiente contribución al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente. Durante el acto, ambas empresas destacaron la buena relación que existe desde hace tiempo entre las dos compañías y aseguraron que esta experiencia será muy enriquecedora para todos. Los representantes de FCC y Citroën probaron el vehículo en la plaza Pablo Ruiz Picasso en Madrid y comprobaron las ventajas de este automóvil de cuatro plazas que alcanza una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Tiene una autonomía de 130 kilómetros y su batería de ión litio se recarga al 100% en seis horas mediante una toma de corriente convencional. FCC, como empresa de servicios ciudadanos, tiene como objetivo adquirir compromisos voluntarios de responsabilidad ambiental e impulsar iniciativas que promuevan una clara reducción del impacto de sus actividades en el medio ambiente. El acuerdo contempla la constitución de un equipo conjunto de investigación formado por representantes de las dos empresas para evaluar y hacer un seguimiento de todos los estudios llevados a cabo.